Grisma Beats Llegando al party en la Rose Me voy bajando y se me acercan 22 Tomando varias fotos con terrible flow Marcando la tendencia, soy el ganador Los teletipos a los teletipos Saco muchas cuentas sobrantes de caja Gasto mucho mucho en la tienda a la maula Compro boludeces que no me hacen falta Como por ejemplo 20 kilos de esmeralda Escucha como ruge la motito me encanta Y cuando aceleran primero se levanta Suenan los motores y se prenden esas llantas Prepárate porque estamos Llegando al party en la Rose Por que existan Por que existan Me fui del party en la Rose Le meto 130 a la meta boy Cagándome de risa en la pista estoy Paseándote en visita con mi rico drop Que pena dos criticando mi canción BROZER ROZER 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!